Olga Álvarez tiene los detalles en vivo y en directo desde Queens. Adelante Olga. Antonio, estamos aquí una verdadera celebración de Navidad, pero también una celebración de vida. Debbie Vega, que se encuentra aquí entre esta hermosa familia, descubrió hace dos años que sufría de hepatitis autoinmune y mientras esperaba a un donante de hígado, fundó una organización para ayudar a personas como ella. Pareciera que su sacrificio le logró el milagro de vida. Cuando Debbie Vega recibió el trasplante de hígado que le salvó la vida, recibió algo más, una nueva familia. La madre del donante también acogió a la hispana como su hija. Es como si mi hijo regresara y hablara conmigo. Son las Navidades más felices que he tenido. Howie Smith, de 18 años, se quitó la vida el 9 de noviembre de 1995 y antes de morir, pidió a su madre que donara sus órganos. Debbie Vega, a su vez, necesitaba un trasplante y obtuvo el hígado del adolescente. Pero la paciente siempre quiso conocer a la familia de quien salvó su vida. Su deseo se cumplió en una reunión de donantes. Y en eso, cuando ella dijo la fecha del día que murió el niño y la edad que tenía, yo pensé en el corazón que quizá ella tenía que haber sido la persona. Ella vino llorando y me dijo, yo creo que tengo el hígado de su hijo. Nos abrazamos y lloramos juntas. La confidencialidad que existe entre familias donantes y pacientes muchas veces impide que se conozcan, pero Janie quiere que eso cambie. Yo doné todos los órganos de mi hijo y quiero conocerlos a todos los pacientes para sentir que mi niño está aquí conmigo. Debbie fundó una organización llamada Lola para concientizar a los pacientes y donantes sobre este tipo de enfermedades. Qué lindo y qué bueno es tener o poder darle a una persona una segunda vida. Porque ahora yo no vivo solamente por mí, pero vivo por él y vivo por ella y sigo ayudando a los demás. La organización Lola necesita aportaciones y necesita voluntarios para poder ayudar a las personas que pasan por estas situaciones y poder educar al público. Si los puede ayudar, pueden llamar al 718-892-8697. Y también nos estaba explicando que es muy importante firmar una tarjeta de donante para poder donar sus órganos en esa eventualidad. Y sobre todo también discutirlo con su familia. Porque una vez que uno falta, pues la familia es la persona que da la autorización para que eso suceda y poderle dar un regalo de vida a otra persona. Reportando en vivo desde Queens, Olga Álvarez. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Olga. Una conmovedora historia. Gracias, Olga.